Y muy buenas a todos gente, yo soy Vaughn, estamos aquí en un nuevo vídeo, como habréis leído en el título, en la miniatura, hoy vamos a hablar de vecinos eliminados de Animal Crossing. ¿A qué me refiero con esto? Pues básicamente vecinos que tan solo han estado en un juego y han desaparecido, o vecinos que estuvieron en un par de juegos y como que no acabaron de gustar y los decidieron quitar, también algunos super especiales que veremos en el vídeo de hoy, de hecho empezaremos con esos. Y nada, vamos a comenzar como siempre, si os mola este tipo de vídeos un poquito diferentes podéis dejar ahí un buen like y comentadme si queréis que siga con esta serie, porque como ya sabéis los más antiguos ya hice un vídeo de esto, donde ya comenté algunos que eran bastante chulos, lo dejaré por aquí arriba, el vídeo comentando a los otros vecinos eliminados. Pero bueno, hoy vamos a ir rápidamente con otros 10 y vamos a empezar con uno que yo creo personalmente que todo el mundo quiere que vuelva o le gustaría, al menos a mí me encantaría. Y no estoy hablando ni más ni menos que de Tintelio, sí, como ya estáis viendo de fondo el pulpito este, que bueno, si no sabéis quién es o por qué lo introdujeron, yo creo que viendo un poco su casa, mejor dicho, su caravana, sabréis de qué es. Era de un evento especial, entre comillas podríamos decir, y sí, Tintelio venía gracias a Splatoon, por así decirlo, como podéis ver todos los muebles son bastante diferentes, también se me ha olvidado comentar en todos los vecinos dejaré de fondo pues su casa, en este caso va a ser una caravana. Y bueno, Tintelio vino también con, ya sabéis, con los amigos y todo esto, y bueno, yo personalmente creo que soy un vecino súper chulo, además como ya sabéis tan solo hay tres pulpos en todo Animal Crossing, que son Magadarina, Paulino y Octavio. ¿Por qué no que vuelva Tintelio? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Nintendo acabará metiendo personajes? Bueno, no sé si en plan una actualización como fue lo de Will como amigo y todo eso, pero ¿vosotros pensáis que acabaran metiendo nuevos vecinos en este Animal Crossing New Horizons? Decidmelo por los comentarios, la verdad. Yo personalmente creo que no, pero claro, viendo vecinos como Tintelio que solo los pusieron por ser especiales, entre comillas, que los hayan quitado, la verdad que me parece un poco desaprovecharlos, que tan solo estuviesen tan poco tiempo en un juego y ya estaría. La verdad que a mí me encantaría que estuviese porque Tintelio me gustaba mucho, si os digo la verdad. Me parece súper chulo y obviamente pues tener esos muebles diferentes en su casa, oye, me llaman mucho la atención y me parecen súper chulos, súper chulos. Así que ahí está Tintelio, primer vecino eliminado que no está en Animal Crossing actual y que a mí personalmente pues me gusta mucho y me gustaría que volviese, lo dicho. El segundo también le pasa algo bastante parecido, un poco extraño y estoy hablando de Holden, que es un hámster como estaréis viendo, pero que también vino con la actualización Welcome Amiibo, pero que es exclusivo de Japón. Era súper complicado tenerlo y ahí está. La verdad que me parece como un hámster pintor o artista, algo así tal y como va vestido. La verdad que su caravana también es súper chula y no entiendo por qué este tipo de personajes, tanto él como Tintelio, pues han desaparecido el juego. Yo creo que le da bastante más vida al juego, bastante más personajes chulos porque no son los típicos personajes Tintelio, por ejemplo, que tú digas ¡Wow! Este es horrible, es como todos los demás, es el típico, yo qué sé, el típico oso hormiguero cambiando la colilla y ya está. No, son vecinos yo creo que bastante, bastante diferentes, bastante chulos, con colores incluso que no se suelen ver tanto y no entiendo por qué tanto Tintelio como Holden, pues como que ya no están en el juego ni se pueden conseguir ni nada. Pero bueno, estos eran como los dos especiales del día de hoy. Ahora vamos a pasar a hablar de otros vecinitos muy muy chulos que fueron eliminados de los primeros Animal Crossing como por ejemplo la tercera que tenemos por aquí que es Fruity y la casa que estáis viendo de fondo no es suya porque es un personaje que es tan tan antiguo que no he conseguido encontrar su casa original. Pero bueno, ahí está Fruity que era como una patita bastante mola la verdad. Creo que hay patos peores actualmente en el juego y oye, pues Fruity si me viniese a mi isla con un diseño un poquito mejorado obviamente ya que estamos en Animal Crossing New Horizons con nuevos gráficos mejorados, etc. Me gustaría conocerla a esta patita. No entiendo muy bien por qué la quitaron, tan solo estuvo en un juego. Pero bueno, ahí está Fruity que se fue fuera y nada más. Vamos a ir a por el siguiente que tiene una historia muy buena la verdad y es un vecino que a mí personalmente me parece súper chulo. Yo estoy hablando de Hambo, se llama así de verdad. Y es como este cerdito que a mí me parece también que es como tiene otra esencia diferente. No es el típico cerdito que vemos en Animal Crossing New Horizons y a mí personalmente me gustaría que estuviese en el juego 100%. Además su casa me parece muy chula, le pega bastante, tiene un toque un poquito diferente. Y lo dicho, Hambo a mí personalmente me parece súper chulo. Los cerditos ya sé que no es una especie de animal que a mucha gente le guste. A mí me parece bastante chula y oye, por qué no conocer a Hambo. Me gustaría que estuviese y además, como iba diciendo, tiene una historia muy peculiar y es que en su cartita de juego, en su ID, si buscamos un poquito de información sobre él, si nos informamos, tiene un mejor amigo. ¿Y quién es ese mejor amigo? Pues el siguiente que os voy a presentar aquí, como hilo aquí entre personajes. Y os voy a presentar a Héctor, Héctor el gallo. Son mejores amigos, Hambo, el personaje anterior. Y Héctor, no entiendo muy bien por qué han quitado los dos, la verdad que, oye, me parecen personajes bastante decentes. No me parecen ni horribles, ni feos, ni que me den miedo porque hay alguno que tela. Pero, oye, son personajes que podrían estar perfectamente en el juego, yo creo. A lo mejor diréis, no me gustan, son gallos, son cerdos, no me gustan este tipo de animales. Pero a mí, pues sí. Y por eso os los presento tanto a Hambo como a Héctor. Vamos a ir a para la siguiente, que yo creo que esta a lo mejor a vosotros os gusta más. Aunque a mí me parece bastante, bastante, ¿cómo decirlo? Horripilante. Y estoy hablando de Hagi. Si la traducimos un poquito, sería como abracitos su nombre. Y obviamente me recuerda mucho a, yo creo que a Melba. Pero bueno, tiene una sonrisa un poquito creepy, me da un poquito de miedo esa sonrisa. Y no me acaba de convencer, como ya sabéis, a mí los koalas personalmente no es que sean uno de los animales que más me gusten o que más, no sé, que me transmiten buenas sensaciones. Pero bueno, creo que a mí personalmente este, por ejemplo, me da bastante igual que lo hayan quitado porque se parece mucho a Melba. Y además, los koalas no me gustan mucho. Pero bueno, a lo mejor a vosotros. Y como siempre, en los comentarios decidme quién es vuestro favorito. Si os gustaría que alguno de estos volviese a Animal Crossing. Si os parece bien que hayan eliminado a todos porque parecen súper feos, etc. Vale, gente. Os daré un carrozancito si comentáis. Y nada, vamos a ir a por el siguiente. Que la verdad que me ha parecido también bastante, bastante interesante. Y estamos hablando de una cabra que no habíamos visto ninguna. Y en este caso es Yen. También uno que estuvo súper, súper poco en Animal Crossing. Lo eliminaron súper rápido. Y bueno, sin más. Una cabra. La verdad que su casa me mola bastante con algún que otro mueble puzzle, con los giroides, etc. Que por cierto, si no lo sabéis, en otoño o un poquito más adelante se supone que van a hacer algo con un giroide o con los giroides. También subí un vídeo hablando un poquito de la actualización de otoño. Un vídeo que gustó muchísimo. Así que bueno, si lo queréis ver, está por el canal. Intentaré dejar una etiqueta si me acuerdo, aunque no soy un desastre para eso. Espero acordarme. Pero por el canal está todo lo que se viene en otoño. Las pequeñas filtraciones que ya hay, vale, gente. Y lo he dicho, había cositas de los giroides tal y como tiene en la casa Yen la cabra. Así que vamos a ir a por el siguiente. Que yo creo que este es el más raro de toda la lista, sin ningún tipo de duda. Y estoy hablando de Iggy. Iggy. No sé ni cómo pronunciarlo. La verdad que me da un poquito de miedo. Esta, este, bueno, no sé ni lo que es la verdad. Esta cabra. Y oye, ese bigote la verdad que me parece un poco extraño. No me da muy buena sensación. No me transmite buena confianza, buenas vibras. Este Iggy. Pero bueno, ahí está. Definitivamente es algo diferente que no está en el juego. Y oye, por tenerlo, yo creo que habría bastante gente que lo tendría por ser especial o por ser bastante raro o diferente a lo normal. Pero bueno, personalmente a mí no es que me guste mucho. Pero definitivamente no podemos negar que es algo bastante, bastante diferente a lo que tenemos en Animal Crossing New Horizons. Vamos a ir a por el siguiente primer ratoncito que vemos en el día de hoy. Y como estaréis viendo en el fondo, su casa tampoco la he podido encontrar. Lo siento gente. Se llama Flussy. Yo creo que es una ratoncita bastante mona que podría estar perfectamente en el juego. Hay ratones mucho más, mucho, pero mucho más feos actualmente dentro del juego. Como por ejemplo, Rizzo y Flussy. Me parece una ratoncita bastante adorable. Como ya sabéis, los ratones a mí no me llevan mucho la atención. Pero oye, si me viene esta ratoncita, oye, ¿por qué no conocerla, no? No me parece horrible, me parece un ratón más. Y que no entiendo muy bien por qué la quitaron. Porque me parece bastante adorable y que yo creo que a la comunidad le puede llegar a gustar. Pero bueno, Nintendo y sus cosas. Y nada, vamos a ir a por el último vecino. Bueno, que sí, va a ser una especie que ya habíamos visto. Y de hecho, va a ser otro gallo. Y estoy hablando de Hank. Definitivamente es un poquito extraño, un poquito diferente. Esos mofletes, la verdad, que no me gustan mucho de Hank. Además, un gallo verde, la verdad, que es un poquito extraño. Pero bueno, sin más. Tampoco le vamos a juzgar. Por mí, tampoco me parece mal que lo hayan quitado. Me parece un poquito feo, si os digo la verdad. Y tampoco me parece, lo he dicho, los gallos no creo que sean muy populares. Con este color aún menos. Y era deportista. Así que, bueno, de hecho, creo que el 80% de esta lista era deportista. Que se me ha olvidado decirlo. Excepto un par. Pero bueno, sin más, gente. No me parece súper, súper especial este Hank. Me parece un poquito meh. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo de los vecinos eliminados. Os gustaría que alguno de estos volviese en algún momento a Animal Crossing New Horizons. Decidmelo por los comentarios, como no. También dad un buen like si os ha gustado el vídeo. Suscribiros para no perderos ningún vídeo de Animal Crossing New Horizons. Ya sabéis, todos los días vídeos de Animal Crossing. Directos diarios en Twitch. También me podéis seguir. Se llama Bonac. Y poquito más, gente. Decidme si queréis que haga otra parte más de esto. En los comentarios. Decidme que sí, otra parte o no. Ya estoy harto, etc. Para yo saber si os muere o no. Y poquito más. Ya me voy despidiendo. Vale, gente. Un saludo. Y adiós. ¡Gracias!